Los desmanes desarrollados en la gobernación el día de ayer tras la movilización de carácter nacional no corresponden al accionar de los estudiantes, aseguró el representante del Consejo Estudiantil de la Universidad de Nariño. Hubo comparsas, hubo papalleras, los estudiantes bailaron, estuvieron alegres, se vivió un carnaval el día de ayer aquí en la ciudad de Pasto hasta llegar hasta el Parque Nariño. En el Parque Nariño cuando llegamos y terminamos de movilizarnos pacífica y creativamente, la gran mayoría de estudiantes no salimos de la marcha, de la concentración y un grupo pequeño de personas se quedaron haciendo desmanes, se quedaron haciendo disturbios, los cuales han afectado la gobernación de Nariño, han afectado ese letrero y prácticamente han dicho que son los estudiantes. Hay que aclarar que no son los estudiantes, el carácter fundamental y distinción del movimiento estudiantil es la manera pacífica, creativa y democrática, así como se lo vivió ayer. Y fueron, no sé si no tengo conocimiento, personas externas, personas internas, estudiantes, personas infiltradas, pero no es el carácter democrático que caracteriza a los estudiantes, el carácter es pacífico y democrático. La manifestación se gestó por los inconformismos ante el gobierno nacional, no solo en el sector educativo, sino en todos los sociales. La primera es la reforma pensional, que quieren hacer desaparecer con pensiones aquí el gobierno nacional. La segunda, la reforma laboral, a nosotros los estudiantes que salimos de las carreras universitarias, a los jóvenes, los principales empresarios de aquí del país, la élite, ha dicho que a los jóvenes tienen que darles y pagarles menos de un salario mínimo. También la parte que ha incumplido el gobierno con la parte integral de los acuerdos, en el caso del ICTEX, la reforma integral del ICTEX, su gobernanza y en segundo lugar el 1.2 billones de pesos que le deben a ciencia y tecnología. Y los incumplimientos con el magisterio de FECODE. El rechazo se da por los mismos líderes y la comunidad. El rechazo es contundente, no a la violencia, no a la violencia como sucedió en una movilización, en contra de sedes de campañas políticas, los centros de atención inmediata, estar en contra de la violencia así como se lo vivió aquí en la sede VIPRI un jueves en la noche donde hubo ataques y enfrentamientos con el ESMAD y el día de ayer también rechazamos contundentemente estos hechos violentos que lo que hacen es tergiversar y deslegitimar el movimiento estudiantil. Lo que nosotros queremos es movilizarnos pacíficamente, creativamente, así como lo hicimos el día de ayer y sacar y estar en contra del gobierno neoliberal de Iván Duque y estar en contra de esas reformas que el gobierno y desde la Casa de Nariño están impulsando en este país. A la que se le debe exigir una protesta con creatividad, pacífica, original, cuando se hace mediante la violencia los argumentos se derrumban, los argumentos de fondo, por ejemplo, la protesta de ayer podría tener un fundamento, pero con la violencia y la destrucción y el vandalismo la gente lo que hace es reprocharla, invito pacíficamente a las comunidades universitarias a ser más sensatos, a aquellas personas que están infiltradas denunciarlas, ponerse de acuerdo y hacer protestas realmente pacíficas que convenzan al resto de la comunidad. A la sensatez, a los jóvenes, por Dios que protesten, claro que protesten, ¿quién no quiere protestar en este país? Pero que no destruyen lo poco bueno que tenemos. Lo fundamental realmente es decirles, señores, protesten, pero por favor también sepan por qué protestar y contra quién protestar, contra la historia no se debe protestar, debe entrar a actuar la sensatez. Un poco la responsabilidad es de la universidad, porque qué carajo, a qué banda los estamos formando. La comunidad educativa y los sindicatos laborales se preparan ahora para la marcha nacional el próximo 21 de noviembre.